Y patria moderada, y me llego, con mando y oliendo, sigo vacilando pa' de todos los días, síguelo, y síguelo. ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo es pastilla que es la discoteca. Pero esa no es el Peppa. No, 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 no. Ah ah. Go, suéltamela. Si esta triste ríe, en el tono se aprende a darle la caída. Si ella está feliz y llora Es tu mejor momento Detende la alegría La gente está llegando La música va subiendo La vida va pasando Por eso estoy bailando Si está triste ríe Que de todo se aprende Hasta de la caída Muchas veces se gana Otras veces se pierde Siempre hay mañana Donde mucho se aprende Sin perder el ritmo Siendo tú mismo Teniendo el nombre Voy a vivir mi vida Y no me importa lo malo Que me digas Voy a hacer una rumba Para celebrar que la vida Solo hay una No te olvides en la rumba mi gente Echa lo malo Y no me importa lo malo de la gente Tu vida es muy de drama Y tenemos que gozarla mi gente Bailándonos sin parar Y que la rumba no se acabe mi gente Que no te goza y hasta el final Rumba, rumba, las paredes retumban Celebro mi vida y dejo que esto fluya Llamando a los viejos Botando a los malos Me acepto enemigos Me acepto hermanos En esta vida nos damos la mano Sin rencores, mentiras y engaños Lo positivo es que invaden tus años Que el mensaje se entiende